Muy buenos días hermanos, seguidores de tu plataforma digital Atos TV Perú. Hoy estamos acá en este hermoso distrito de Tuma Iguaraca, Umamarca, tierra de Capitán Tuma Iguaraca, encabezó la tercera expedición hacia el Cusco. Y de eso pues nacen sus hijos andahuelinos, sus hijos tumaybaraquinos, guerreros, luchadores, gente humilde, gente pujante, gente que realmente labra la tierra, se dedica a la ganadería, a la agricultura. Bueno, en este momento me encuentro en esta plaza central, acá está su municipalidad distrital de Tuma Iguaraca, Umamarca, donde está pues gerenciando el actual alcalde Carlos Vargas. Espero que realmente pues traiga obras adecuadas para el beneficio del distrito de Tuma Iguaraca y sus anexos. De igual manera también nos vemos con la catedral, este hermosos dos torres coloniales que le aflanquean pues esta plaza central. Ahí está su iglesia matriz, hermosos torres coloniales, que realmente pues engalanan esta plaza central de Tuma Iguaraca. Así que hermanos, nosotros nos encontramos con tu plataforma digital Atos TV Perú, en este hermoso distrito, tierra del capitán Chanca, tierra de gente pujante, gente hermosa, acogedora. En realidad este distrito está asentado en una meseta pequeña, pero es de corazón grande y tiene bastantes anexos, como nueve anexos. Para mí ha sido un honor estar en este hermoso distrito y que realmente pues estamos festejando en este momento su fiesta patronal Virgen de las Nieves y Mamá Chacarmin, ¿no? Y Joyana Amo, así que están de fiesta nuestros hermanos. Me despido de todos ustedes con la estatua del capitán Chanca Guerrero, Tuma Iguaraca, que está pues con su baraca ahí flanqueando en la plaza central de Tuma Iguaraca. Tuma Iguaraca, Umamarca, es uno de los 20 distritos que conforman la provincia de Andahuaylas, ubicada en el departamento de Apurímac. El distrito lleva el nombre del capitán Chanca Tuma Iguaraca, quien dirigió la tercera expedición Chanca al Cusco. Este proviene de dos palabras quechuas, Tuma I significa andariego y huaraca onda. Se encuentra ubicada a más de 3.369 metros sobre el nivel del mar. El distrito fue creado el 29 de diciembre de 1964, durante el gobierno de Fernando de La Undeterri. De acuerdo al último censo nacional, el distrito de Tuma Iguaraca tiene una población de 2.144 habitantes. Actualmente se encuentra bajo la administración del alcalde Carlos Vargas y Vipaucar en su grupo de regidores. En su plaza principal está erigido el monumento al gran capitán Chanca Tuma Iguaraca, flanqueando por su municipalidad distrital y su iglesia matriz con dos torres coloniales, que celosamente cuidan al pueblo de Umamarca. Este hermoso distrito está asentado en una pequeña meseta, pero de corazón grande, flanqueado por sus guardianes tutelares, los apos de Patamarca, Salas Orojo, Ñaupayagta y Yachtapata. Por sus senderos corren los ríos de Taxanahuayjo y Chayuamayo. Umamarca y sus nueve anexos, Chusicani, Pampapuquio, Marco Bamba, Juchapucro, Jallo Ojo, Santiago Dianama y Churujo, Villa Santa Rosa, Pulperia, se dedican completamente a la agricultura y la ganadería, y cuidan celosamente su medio ambiente, respetando sus apos guardianes tutelares, atractivos turísticos. Centro Arqueológico de Guayahuica, Ñaupayagta, Yachtapata, significa pueblo antiguo. Guamazuayjo, donde nace el agua debajo del cerro para consumo humano y riego de Umamarca. Rayus Japata, Gumichaca, es un puente de piedra. Mayuwarara, la catarata de Pauchi, son zonas donde uno puede disfrutar divisando restos de nuestros antepasados. Principales festividades son, con mucho fervor el pueblo espera la fiesta patronal de Umamarca. Inicia el 28 de julio y termina el 12 de agosto. En dicha fiesta se celebra a la Mamacha Virgen de las Nieves, Mamacha Virgen del Carmen, a Taitacha Joñanan Amu. El día central es el día 5 de agosto, donde sus hijos umamarquinos bailan y cantan los toriles más autóctonos de la zona al compás del arpa y violín. Um arroba, la de la noche, arcata Átila Mariano, a Taita Argentina, 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 a Taita Argentina. ¡No, marist�! ¡No, no lejos! ¡No, marist�! ¡No, marist�! ¡No, marist�! Los actos más importantes son Puntas toro, primer día de la correa de toros El chaupi toro es segundo día de la correa de toros El jipa toro, tercer día de la correa de toros Las elecciones, el umahampi y también con mucho fervor Lo realizan el concurso de músicos en diferentes tonadas El ganador lleva el reconocimiento y los aplausos del pueblo De igual manera, los nueve anexos también tienen sus propias festividades La fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio de cada año Y se lleva a cabo en las localidades de Juchapucro, Jalloojo y Chusicani De igual manera, se celebra la fiesta del señor de Huanca En el anexo de Chusicani en Hachobamba Festividad de la Virgen del Carmen Se celebra el 16 de julio de cada año Y se celebra en la localidad de Marcobamba y Juchapucro Festividad danzante de tijera Es una fiesta de agua, Yarja Aspi En la cual los comuneros realizan la limpieza de las acequias Al compás de las danzas de tijeras Ofrecidos por los alferados Se realiza el 20 y el 21 de agosto Festividad de Santa Rosa de Lima Esta festividad lo realizan el 30 de agosto de cada año En el centro poblado de Villa Santa Rosa Al compás de arpa y violín Festividad de San Martín de Porres Es la festividad de la localidad de Pampapuquio Dicha celebración se realiza cada 3 de noviembre Con mucha devoción y con mucha fe por todos los characatos La celebración de Navidad Los umamarequinos lo realizan con mucha fe y devoción al niño Dios El 25 de diciembre Recordando el nacimiento de niño Jesús Esta festividad bailan los diferentes agrupaciones de pastores y guailías Al compás de suecos y a sus cenas y sonajas con el trinar del arpa y violín La festividad de los carnavales Se realizan durante el mes de febrero y a veces en el mes de marzo Esta festividad se realiza en todos los anexos El día domingo empieza en la localidad de Jochapucro El día lunes se lleva a cabo en Umamarca, Marco Bamba, Villa Santa Rosa, Pulperia y Jalloojo El día martes se realiza en Umamarca, Jalloojo, Villa Santa Rosa, Hichurjo, Santiago de Yanama y Marco Bamba El día miércoles se lleva a cabo en Pampapuquio y Pulperia Finalmente el día jueves en Chusicani y Huachuaio Umamarca es un distrito de gente humilde, acogedor Donde se cultiva el costumbre más ancestral autóctona y colorido Del toril de la zona de Andahuaylas y otras costumbres Visiten Umamarca, sus hijos les espera con los brazos abiertos Muchas gracias